¿Qué serás bajo la piel? Un viento encerrado, una pizca de sentimenta Te quiero conmigo tener Si serás diferente No quiero perder tu aliento a mi alimentar No sé por qué, quizás, tal vez, no sé Me conoces muy bien Voy a dejar que me saques un poco Para volver a ponerme otra vez Algo mejor Lo que necesitamos Es escapar de una vez de este mundo Tus ojos se van Parecen volar Sentimental, sentimental, ¿a dónde te vas? Si el mundo es como un niño sin su madre No quiero perder No quiero perder Me conoces muy bien Y nada 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 nos puede separar Y nada es mucho Voy a dejar que me saques un poco Para volver a ponerme otra vez A lo mejor Lo que necesitamos Lo que necesitamos Es escapar de una vez de este mundo No quiero irreal No quiero perder tu mundo 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 ¿Estás jeundo? La clase2 h